¡Suscríbete al canal! Estoy, estoy pudiendo filmar por segunda semana consecutiva ¡Aplausos, aplausos, aplausos, aplausos! Si mañana llueve, pues no es mi culpa Para que esto siga sucediendo y para poder seguir filmando ¿Saben qué tienen que hacer? Suscribirse a este canal Ponerle me gusta, activar la campanita Todo lo que ya saben que tienen que hacer Porque pues, lo dicen todos los youtubers del universo También me pueden seguir en mi Instagram Que es jodelavado, ¿ok? Donde subo historias, quejas, covers Y mi día a día También TikTok, que es jodelavado, ¿ok? Y me hice la aplicación Violeta No sé si se puede decir el nombre Por las dudas, Vicky, que es mi editora del amor Y mi alumna también Pone el icono como para que la gente se dé cuenta Es jodelavado, ¿ok? También, no sé para qué me lo hice Porque no sé si alguna vez voy a hacer un streaming O voy a estar en vivo Pero yo me lo hice por las dudas Como para que no me roben el usuario El señor tenía problema de que no nos robaran el usuario Pero antes de que me sigan en todos esos lados Y todo lo que tienen que hacer Saben que tienen que hacerse un stop Una pausa y hacerse su Joel moment de la semana Que acá estamos O sea, a ver Primero amo esta taza Esta taza tiene historia Porque la compré allá por el 2011 Creo, 2012 En unas vacaciones Que nos fuimos con mi familia A la costa argentina Y este cosito de Mickey Es del año 1998 Cuando fue a Córdoba La Bella y la Bestia Disney on Ice En patinaje sobre hielo Y lo fuimos a ver con mamá Y ella me compró esto Este té es té de hibiscus Amo este té Es ricaso Súper rojo el color Pero floral Ricaso Es ácido Es potente Yo lo estoy tomando frío con stevia Ahí se quedaba media hora tomando O sea No hacía el video Y solamente Tomaba ¿Qué le pasaba señor? Volvieron las aclaraciones Volvieron las aclaraciones Voy a decir por qué Número uno Vayan a ver el video de Cruella Que no lo vio nadie No lo vio nadie Yo sé que no subí video Como por un mes Y un martes Es raro que yo suba Pero vayan a verlo Y denle amor Que no tuvo muchas visitas En el video Quédanlo Por más que no sea de Dana Paula Y se volvieron a pelear En el video de Belinda Versus Dana Paula Que si no lo vieron Vayan a verlo No es tantas las peleas Hacia mi en realidad Sino como más entre ustedes Pero hubo una persona Que me dijo Que yo no podía decir Aparte me manda Me dijo que no podía decir Que Dana Paula Era más internacional Que Belinda Porque había como Un montón de números Donde se exponía Que en realidad Belinda tenía muchas más Reproducciones Visitas Bla 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 En un montón de lugares Del mundo A lo que yo le dije A esta persona Yo no opino eso Porque si No armé un excel Con las visitas Los oyentes Y armé todo Una luna Con gráficos Claramente no me puse A hacer eso Pero digo Dana después de Elite Después de Wicked Y ahora Con esta vuelta De su música Hizo un boom Fue muy grande Lo que hizo Estoy hablando de lo O sea No es culpa mía Ni es culpa de ustedes Ni es culpa de Dana Que Belinda se haya quedado Y no haya hecho más música Y que lo que se haya puesto a hacer En realidad Es ser jurada ¿Jurada está bien dicho? Usted dice jurada Porque es mujer No me barden Ella decidió ser jurada De programas de canto No está mal Pero eso hace Que ella claramente No pueda sacar música O que no pueda sacar novelas O que no pueda hacer Un montón de cosas Y obviamente Va a hacer que Dana Se conozca más En diferentes lugares No es una rivalidad Es una realidad De hoy en día Es lo mismo que yo Diga Hoy en día Tal la rompe No Porque Queen Freddie Mercury Los Beatles Michael Jackson En su momento Fueron geniales Igual que Britney Spears En su momento Cuando salió Si en el año 2000 Si en los 80 Si pero estamos hablando Del 2021 Del 2020 O sea Tiene que ver con eso Entonces Si nos vamos a quedar En la historia De lo bien que hizo Tal persona En el 1997 95 O en el 2002 Cuando Belinda Se acabó Lo siento Y no gente No me puedo quedar Con esos números Así que Relájense Y entiendan Que es decisión De la artista Que a ustedes les gusta No haber hecho más cosas Por el motivo que sea Hablo de música Si sé que hizo Hoy no me puedo levantar Y que está siendo de jurada Aclarado este tema Me siento tranquilo Igual sé que se van a seguir peleando Que van a seguir bardeando Que se van a seguir quejando Pero bueno Me gusta aclarar Que vamos a hacer El día de hoy Analizando Sky Rojo En la serie La Vientera Como idea De estas tres trabajadoras Que se quieren escapar No lo puedo entender Ni lo puedo creer Está buenísimo Que haya gente de España Gente de México Lali de Argentina Para que esa serie Tenga como una mayor amplitud Y se la pueda ver De diferentes lados Que eso lo hicieron Inteligentemente Fue más requetín Claramente Pero A mí me gusta ver Como el otro lado Como bueno Ok listo Lo están haciendo Para que la gente Lo consuma Pero eso tiene algo positivo Que personas Vean que esto sigue existiendo Algo que me parece Que le quita Paso Los tintes de comedia Que hay en varios momentos Yo entiendo Que una serie Por ahí No puede estar Todo el tiempo En drama 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 Porque si no La gente Aburre O la deja de ver O lo que sea Y Lali dice Que para ella Fue re inteligente Del autor O de los autores Haber puesto tintes De comedias Para que en momentos Sea pochoclera Y toda la gente La quiera ver Yo siento que eso No está bueno Porque si no Está corriéndose Como de lado El tema central Que son Mujeres Que les mienten Para meterlas A trabajar ahí No hay ninguna historia Que una diga No no quiero hacer esto No quiero hacer esto No quiero hacer esto No quiero hacer esto Y por eso la maten No vi que ellas Lloren delante de un cliente Porque es la primera vez Que lo tienen que hacer Y no sabe como hacerlo Se siente mal Es como que todas Entran adentro Están felices Están perfectas Están geniales Eso no es así Eso no es real Entonces Si vos estás queriendo Mostrar y darle luz A algo que realmente pasa Y que realmente sucede ¿Por qué no mostrás Las cosas más crudas Y reales Que suceden ahí adentro? Eso también para mí Me faltó Creo que no estuvo bueno Y creo que Estas cosas de comicidad Y que hacen que la serie Se convierte en algo Pochoclero Porque es así En algo más popular Y que se consuma Hace que el peso Que realmente debería tener Se pierda Realmente Lali no es una De mis actrices favoritas Para nada Y ninguno de los del cast Me llamaba la atención Si la temática Y si el tema de la serie Por eso la vi Siento que la serie No tiene nada nuevo Sacando el tema Del club Y del lugar Y del trabajo De ellas tres Que ofrezca Siento que todas las cosas Que pasan Ya lo vi en la casa De papel Ya lo vi en vis a vis Lo vi en las chicas Del cable Como que siento Que no hay Nada Que diga Che loco Esto Está solo acá Siento que fue como Una mezcla Recursos que ya Y si el tiempo vayamos Al ayer Eso es re de la casa De papel La persecución De las De ellas Eso es re Vis a vis Y el vis a vis Dos que hicieron Después También me hace Recordar mucho La casa de papel Como están hechas Las tomas Lo de las chicas Del cable Trae así la memoria También como Esto el tema De la unión Entre ellas Y salir juntas Por un bien en común Que en este caso Sería para las tres Y para otras Que estén ahí Es algo que lo tengo que decir Si lo tengo que decir Porque lo veo ¿Es negativo? No, no es negativo Como dije antes Pero a mí no me gustaría Que sea tan obvio Como tan claro Que eso sucede La producción Que tiene Es Intecable Me parece una locura Los vestuarios Todo lo que es maquillaje Todo lo que es peinados La iluminación El arte La ambientación Los sets de filmación Los lugares que eligieron Cuando están en el hoy Es como un tipo de luz Cuando van al ayer Es otro tipo de luz En la historia de cada una Se tiñe como de color distinto Eso me parece que está impecable O sea Hay mucho dinerillo puesto Mucha producción Mucha postproducción El club Impecable O sea ¿Cómo está Recrear ese lugar Con las luces de neón Los caños Las mesas Es genial O sea Tipo Es como Bueno pues yo también Quiero hacer Trabajar ahí Es como Buenísimo eso Me parece que Lograron Crearlo genial La oficina de él Que tienen jacuzzi Que son inmensas Esto es muy de teatro Desde su oficina Él puede ver Todo lo que pasa abajo El verlo en un nivel Alto y superior De un código Nos están mostrando también Que él es el ser superior Una persona que maneja Los hilos Todas estas marionetas A mí me pareció impecable Estéticamente Es impecable Pero Seguimos Viendo siempre A los cuerpos Hemónicos ¿Por qué no hay ninguna P***a gorda? ¿Por qué no No veo una p***a negra? ¿Por qué no hay un P***a más gordo? ¿Por qué tienen que estar Todos marcados Ojos claros Lindos Ellas también Rubias Lindas O morochas ¿Por qué no podemos Como hacer una inclusión Real de cuerpos Reales? Ustedes me dirán Porque yo siempre pienso En ustedes me dirán Pero joder Es un p***a Tienen que agarrar A chicas Solo vips Discúlpenme Nos ponemos a pensar En todas las chicas Que vemos en noticieros Que dicen Me pude escapar O me quisieron agarrar O me quisieron secuestrar No eso No son solamente chicas Flacas De ojos claros O de ojos lindos O de pelo lindo De una piel perfecta Tiesa No Es la que hay Entonces digo Eso no me gustó Siento que seguimos Sin mostrar Cuerpos Caras Cosas reales En la televisión Porque nos gusta No nos gusta La televisión Es un espejo De la sociedad Y la gente Sigue fumándose Que esos son Los cuerpos perfectos O los cuerpos Que están bien O las caras Que están bien O las no arrugas Que están bien O los no pozos De las piernas Que están bien Porque se las sacan En edición Si ya estás metiendo Gente de España Gente de México Gente de Argentina Gente de Ecuador En mi oído Agarre como diferentes Acentos ¿Qué hay de mal Con ver Diferentes cuerpos? Con respecto A las actuaciones Me gustaron todos Siento que están bien Siento que cumplen Con lo que tienen que cumplir Y que cada quien Está súper bien Donde tiene que estar Pero Hay muchas cosas Que están forzadas Para que sucedan O porque estén en el guion O porque querían Que fueran así O por el motivo que sean Nunca lo vamos a saber Porque no estamos En esa producción Que hacen que los personajes Tengan que hacer Como cambios Como muy rotundos De la nada Así como Pum 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 Por que actualmente Terminan quedando Como sobreactuados En varios momentos No termina Quedando real Todos en momentos Están como Eh Estabas haciendo esto Y ahora Pasas a hacer esto En que momento Ese personaje Hace un cambio Tan rápido Se le viene algo En la cabeza Y cambia de idea O de plan En la vida Hay cosas Que las tenemos Que ir macerando Las vamos pensando Para después Poder hacer un cambio Y acá no Acá hay muchas cosas Que están como Muy como Forzadas Entonces Para mi Terminan quedando Como sobreactuados Por culpa del guion No porque no lo puedan hacer Porque en las otras escenas Hay escenas que están geniales Y decís Loco Si puedo hacer esto ¿Por qué acá no lo puede lograr? La serie va muy rápido Siento que con el afán De por ahí que los capítulos Duran solo 25 minutos Para que sea más rápido Y la gente lo pueda consumir Hay cosas que las hacen Muy a las apuradas Y eso no está bueno Porque no deja que uno Por ahí pueda digerir Lo que va pasando Y lo que va sucediendo Y es como Pa, 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 pa Que también lo entiendo Eso es marketing Pues ¿Por qué, Joel? Porque hoy en día Todo es rápido Las historias duran Un minuto, 30 segundos Los TikTok duran 15 segundos Todo hoy en día Es rápido, rápido, rápido Entonces es más factible Que una persona vea una serie Con capítulos de 25 minutos A que una persona vea una serie Con capítulos de una hora Entonces también entiendo Que lo hicieron por eso Pero siento que Eso hace que A los actores En varias escenas Se los vea raros Que haya cosas Que queden como inconclusas O que no se entiendan muy bien De por qué el personaje Hace ese cambio O por qué el personaje Llegó a ese lugar O por qué el personaje Se enamora de una Y después de otra O por qué quiere cagarlo Al jefe Por estar enamorada De la otra Entonces siento como que Esas cosas a las apuradas Hacen que No se entiendan bien O que los actores Queden raros Si me preguntan El tema de un prostíbulo Te lo va a dar Y ahí no sé si te recomiendo Que la veas Yo creo que como todos Son gustos Y cada quien Consume lo que tiene ganas De consumir Yo repito Me hubiera gustado Que sea mucho más denso Y mucho más pesado todo Pero siento que no es una serie Para no ver Siento que está bueno verla A ver son 8 capítulos De 25 minutos Son 4 horas No es que digo Bueno Game of Thrones Que son 90 temporadas Que ahí te digo No sé Acá sí Creo que está bueno Poder consumir algo Creo que también hay una persona En nuestro país Hacerle también el aguante Como para que sigan llamando Actrices y actores De nuestro país Para que laburen para Netflix Ya sea en España Ya sea en México Creo que también está bueno De ese lado No es de un lado nacionalista Pero sí como para apoyar Y me hubiera gustado Por ahí que llamen A otro tipo de actriz Sí Siento que acá tenemos Actrices más preparadas Eva de Dominici Me parece impecable Por ejemplo Yo estaba re ansioso Por ver a Lali Y no siento que ella Me haya mostrado algo Que no hizo antes Siento que Hizo algo como Con carácter Que va adelante Que saca todo Que tiene fuerza Y ya hemos visto eso En diferentes novelas No es algo novedoso Entonces a mí me hubiera gustado Ver algo como Desde otro lado Como con un color Distinto o algo nuevo Para decir Che guau Mirá que bien Entonces Eso también tengo que ser sincero Como que nada De lo que vi De ella me sorprendió Véala Y déjenme en los comentarios Que pensan Que creen Y que opinan Con respecto a la serie Así vamos chateando Por ahí Cuando la vean O cuando la terminen De ver Así como Chateamos Un poquito De 1 a 10 Joeles Yo creo que le pondría 5 Joeles Me queda como a la mitad Por todas las cosas Que fui diciendo Tanto buenas Como malas No me terminó De atrapar del todo Realmente No sé si Si alguna segunda temporada Saldría corriendo A verla O deseoso De ver algo Entonces Nada Creo que Un 5 está bien Hasta acá Yo creo que De esta semana Espero que les haya gustado Dejenme en los comentarios Que piensan Que opinan Y que creen Con respecto a esta serie Si les gustó Si no les gustó Si tuvieron ganas De verla Si la vieron Si no Todo lo que quieran Dejenme en los comentarios También si quieren Que reaccione Actualmente A esta serie Para que veamos Escenas En conjunto Y que yo las vaya Analizando Y vaya opinando Así como hice Con las de Elite Sabe que se pueden Suscribir Y que me hacen un favor Y me ayudan un montón Poner un me gusta Y dejar un lindo comentario Acá en el video Me pueden seguir En mi Instagram Que es Joelabadok También en TikTok Y en la aplicación Violetita También Que tengan una hermosa semana Pásenla genial Disfruten Y nos vemos En el video De la semana que viene ¿Eh?